En Cantón Colima aproximadamente 1.200 manzanas de tierra fluctuantes son utilizadas para cosechar una diversidad de productos. Sin embargo, los agricultores expresan que cosechar en estos momentos está complicado, pues los precios del maíz, pipián, frijol y otros productos están demasiado bajos, por lo que ha significado una pérdida económica para ellos. El mercado está bien bajo, nos están pagando a 12 dólares las redes, a 10 otros, y así no se defiende, porque una manzana que le dé 70 redes a 10, no le está haciendo más que 700 pesos a la manzana. Simplemente lo que el gobierno tiene que hacer, no es que yo le dé ideas, lo que tiene que hacer es comprarlos el producto a nosotros y que lo regalen si es posible, pero nosotros, teniendo el producto de nosotros acá y estamos andando a traer de otros países. Los miembros de la cooperativa La Historia de los Agricultores en Colima expresaron que se sienten sumamente preocupados y piden que haya una regulación en los precios. Este sector es uno de los más importantes en la sociedad y en muchas ocasiones se ven afectados por las sequías, las tormentas tropicales y otros fenómenos naturales, y ahora se le suman la devaluación de los precios, por lo que esperan ser escuchados por las autoridades correspondientes.